personaje, pues vamos a iniciar contando a la audiencia, pues cómo conocimos a este personaje que es Spider-Man, entonces vamos a iniciar con Bruno. Bruno, ¿cómo conociste a Spider-Man? Pues desde siempre, la verdad, desde siempre. Yo, pues sí, como todos desde las películas, ¿no? Pero tengo un recuerdo de los primeros, que mi tío tenía un auto y tenía pegado un peluche de Spider-Man en la parte trasera, si recuerdan, ¿no? Con estos pegotes de ahí. Y me gustaba mucho, me llamaba la atención. Creo que casi todos los autos tenían ese Spider-Man, ¿no? Era de que lo veías en el transporte o en el carro de tu tío. Entonces, pues me llamaba la atención. Sí, sí. Y los colores, sobre todo los colores. Y bueno, principalmente fue por las películas, ¿no? Estas de Tobey Maguire, de esta trilogía. La primera película fue un boom, un boom. En ese entonces yo no tenía la dimensión, ¿no? De esta película, pero me llamaba la atención, me encantaba ver el balanceo y todo. Y ahora que, pues ya después de estos 22 años que lo veo y digo, o sea, sí fue una... No hace en la cinematografía, porque quieras o no, es cinematografía. Es para los... o sea, una línea de cómo hacer películas. Y sobre todo con la intro que se inició con Marvel. Entonces fue con esa primera película que lo conocí y con todos los valores que tiene, que nos enseñó. Sí, de hecho tiene como... de ahí sacan la fórmula de Marvel. O sea, con esa película fue la base para crear el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Sí, 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 sí. Es todo lo que significa el viaje del héroe, ¿no? Sí, efectivamente, amigo. Tener este... ser un chico ordinario y tener estos dones que se le otorgan o que los adquiere por causas del destino. Tener un... caer bajo o sentirse perdido o tener una pérdida y levantarse y pelear. Saber lo que va a ser su destino, lo que tiene que hacer ahora con estos poderes, como lo dice con su frase icónica, ¿no? Exactamente. En tu caso, Chatter, ¿cómo conociste al personaje? Fíjate, yo sí me acuerdo como el momento... hizo lo que hasta la fecha me sigue impresionando. Yo actualmente tengo 26 años y no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero yo todavía usaba pañales. ¡Hala! De qué seguro que fue menos de tres años, pues es segurísimo. Por yo me acuerdo que usaba pañales y yo estaba viendo la serie de Spider-Man de Animated Series, que fue la del 94. Que no... o sea, soy honesto, en ese momento yo era muy chico, mejor no terminaba de comprender por dónde iba la historia de la caricatura, que es como comúnmente le llamábamos, pero de alguna forma u otra me llamaba la atención, ¿no? Me llamaba la atención el aspecto del personaje, las peleas y todo. Entonces yo me acuerdo que desde ahí ya empecé a seguirlo de alguna forma. Pero a muchos, hasta que no vi la primera película de Spider-Man, que fue en el 2002 de Sam Raimi, organizada por Tobey Maguire, pues de ahí despegó todo. Sí, esa película nos marcó a todos, la de Tobey Maguire, definitivamente. Sí, yo creo que el fanatismo de muchos de ahí despegó de la película del 2002 y sí, de ahí ya no paró. También tengo otro recuerdo similar. No teníamos como grandes recursos en mi familia. Yo me acuerdo que tenía mi película Piratita, ahí en una mesita. Casualmente la conocí esa película del 2002 porque mi papá compró nuestro primer DVD para toda la familia en lo que aquí se conoce en Guadalajara como el mercado de San Juan de Dios. Nos dieron el DVD y cuando llegamos a la casa nos dimos cuenta que venía el DVD original. ¡Hala, el original! Pues en El Afrato, en el DVD. Entonces yo estaba rayadísimo, la veía Casi Diario y Ocre esa película. Sí, sí, sí. En mi caso, la verdad no recuerdo cuando conocí exactamente al personaje, pero sí sé que estuvo conmigo desde el principio. No sé si lo conocí por la serie de los noventas o fue por la película de Tobey Maguire, pero sí recuerdo una escena en específico cuando me mostraron esa película, cuando estaba en VHS todavía. Me dijo mi tío, mira, mira hijo, ese que está ahí es Spider-Man. Y yo así, ¿Quién? Y ya sale la escena donde prueba cómo tirarte a la araña de... ¡Vuela! ¡Arriba, arriba, muy lejos! ¡Chazán! Saba el salter a ella. Dije, ¡No más! Y ya cuando saca la primera telaraña dije, ¡Sí! ¡Es Spider-Man! Y esa película también fue de las películas que más rayé en mi DVD. Me la compraban a cada rato. Mi tío igual en ese tiempo me la copiaba en discos igual piratas. Entonces cada vez que se me estropeaba el disco, me lo volví a copiar y otra vez me la acechaba diez veces al día esa película, la neta. Una coyota esa película hasta la fecha. Bueno, es de mis favoritas de todas las que han salido. Todavía están en el top. ¿La trilogía o la primera? La primera. O sea, creo que bueno, ya nos vamos a meter en temas bien difíciles. Creo que Spider-Man 2 sí está más arriba. Entonces, no sé, no sé. Algo tiene como que define bien al personaje. Si a alguien le vas a presentar a Spider-Man, creo que puedes agarrar esa película y decirle, ¡Mira! ¡Pum! Este es Spider-Man. Sin temor a que agarre ideas medio extrañas o no canónicas en los cómics. Creo que es como la mejor forma de presentarle a alguien en una película a Spider-Man.